Dios quiera, madre mía Viene sin fe Bueno, si me lo pide así, si quieres te lo cambia Eso en tu regazo Yo soy diferente Todas esas pandas de payaso Mejor hagan caso Eso es payaso Ahí está lo que Es una vieja Te lanzo un batocas Eso es lo que toca En esta partida la verdad Es un batocas Vamos 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 la has soltado Madre mía Como la suelta el cronazo Oye macho Que pesacuda A veces me sorprende Con puesto permiso Baja de suministro No, mira, una copa yo que estoy aquí Mira Nuevo objetivo Identificado Tengo los pies Como hacerla Porque si no Aquí no saca dinero Ni para limpiarse el culo No hay nada de dinero Ni para No hay nada de La última Es como en plan Coño que no te había visto el nombre Que susto Como tienes el nombre en azulito En amarillito Y me venías por ahí poner claro No te he visto el nombre Estoy nervioso No, no, no No digo nada Se va la lupa la mierda Uy, ese paquetón Para comprar las armas Madre mía Madre mía Espectacular Espectacular Pero si tu no eres curro ¿Dónde vas a comer ese rabuco? Madre mía Ay no Que locura No Como lo ha soltado Ay no sin querer Eso dicen todas Es que me lo he visto Es que me lo he visto Es que este miedo Que presibilidad Madre mía Y No No Ya está bien, eh Yo me pillo a espantasma, eh Espérate que soy gilipollas Ya todavía Pues claro Con ese paquetón Oye, ya está bien, eh Madre mía Pero como puedes andar con eso Lo llamaban el surco Hay gente que anda y hay gente que va haciendo afao ¿Quién sacó la gangura? Tremenda tula Dice Pues a polo reviviré Si lo mismo ahí a campear, yo que sé Máscara Ahora entiendo que el Warzone pese tanto La ha tirado bien, ¿quién la ha tirado? ¿La tenéis cachado hace cuantos días? Hace un clic, eso va para alerta de billetes Yo me lo han hecho, gracias Eso me lo pillo yo para alerta de billetes Es que digo, yo sepa que estoy Hace clic, eh, la verdad que sí, eh No me lo han hecho, ya está bien, eh No me lo voy a tomar de tono del WhatsApp cuando me escriba ¿Y sepa que todo? No es jajajajaja No es jajajajaja Pero, Sargento, que te pueden pegar 350 balas que no va a caer, bro. El revivir aquí está de pega, nada más, bro. Ya, ya tiene, ya tiene, Sargento, que ya hay. Para que te sientas más seguro, nada más, bro. Esa base otra, cuando nos llega un chete y nos delete, verás la peñeciendo. No, 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 así es bueno. No solo falta un sitio, pues mira. Toma el paquetón, bro. Yo estoy loteando el búnker. No, que el revivir son 5.000. No son 4.000. Máscara. Que no, que no, que son 5.000. Yo no tengo. Ah, 5.000. Que sí, que sí, que lo han subido todos. Pero, te has dicho un temprano, ¿no? No, 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 no. Que, que os he dicho que baja el otro, el búnker, otra caja de balas aquí. Vale, vale, vale. Venga, vamos, vaya. Ya que está esto aquí, le puedes sacar a vuestra. Mira, revivir gratis pasar gente. Anda, a ver. Está, está pensado. Que no lo juega mucha gente, tío. Está un poco regulantillo. El que no juega mucha gente. Que este modo no lo está jugando. Pero, 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 si hay 100 personas igual, la otra caja se aplanca. Te voy a explicar una cosa, Crono. Este modo ya lo puse en su momento. Pero lo pusieron como opcional. Por eso no lo juzgaba ni Cristo. Ahora es lo que juegan por obligado, no por otra cosa. Ya ves. Me llevo yo la de placa. Ay, qué risa. ¿Qué hacemos? ¿Solimos por este lado o qué hacemos? Por donde hemos venido mejor. Pues ya ha salido por ahí. No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Que te pillan ahí los guachos. O sea, por donde pueda pasar. Creo que están en guachilandia. Que bien. Nos hacemos una lupita. Que bien. Y nos pillamos... Mejor, mejor, mejor ya empezar a pillar. No tenemos fantasma, que coño. Bueno. Vamos a ahorrar para los revive. Aquí ya soy fantasma en este modo de mierda. Dale a suerte. Va, Tyson. Qué tal suerte al jugar? Hombre, no podrás. No lo acho. No lo hagas a mi la pelaa. Me da igual. Yo me voy a matar igual. No, no. Lo sé. Lo sé. Y yo voy a seguir fallando, sí. Mira a lo positivo. Tenemos el Franco de la primera. Perdón. La copetilla de feria. Nadie en el tren Yo no sé venir el franco porque me he pillado el rev... el fantasma ¡Ojo bien! Pues pillate un subfusil que va a hacer falta para pegar tiros Ahora me pillare uno de algún tonto pollo de estos que malen Yo creo que en este modo va a ser como cuando jugamos el otro día Que solo un... dos o tres van con snipers y el resto... O no creas porque el... el switch para ir de cerca ¿Qué hacemos entonces? Yo me he puesto el switch eh Aquí vamos a esperar a que cierre a ver si viene alguien Si nos vamos a tener que ir igualmente pero... Es que no se me ocurre otra cosa que no hay nadie en nuestra zona Como el avión salió por todo el otro lado del mapa No, no, no hay ni mujeres calientes tú Esta es nuestra zona vacina Bueno Es típico, no sé, no sé, no sé, no sé Me ha dicho bueno como diciendo, sí, sí que hay ¡Eh! ¡Echo! ¡Están cayendo en paracaídas! ¡Es el otro sin placas! Pues espero que... Allí atrás chicos ¿Eh? ¿La atiendo? Pero bueno ¿Estaba haciendo? El otro no es donde está, el cuerpo Yo lo toco en el aire y lo mato a otro Así de bonito es este modo Bueno Bueno, vamos, tejao Hostia, como duele pegar una mocha a alguien que no caiga tío ¡Ya! Dos mochas en paracaídas, sin placas y ya está, se lo digo ¡Ahí estáis eh! ¡Ahíjala! ¡Pasa nada! ¡Fragánemos! Mira mi forbaneta chavales ¡Guaja! ¿Y el siguiente arriba de piscina? ¡Coordenadas marcarlas! No lo veo muy bien querido No, yo no veo muy bien pero... Veo árboles El último acabas de irse, pero son cuatro ahí arriba ¡Ah! ¡Eso se me tiene un mato, tú! ¡Tengo unos sin placas! ¡Fragueado uno! ¡Pero si no das una flipao! ¡No, no, no! ¡Se están tirando de la piscina, eh! ¡Ah, sí! ¡Van para bomberos! ¡Fragueado! ¡Joder macho! ¡Hay gente en verde! ¡Ah, que hay gente en verde! ¡Bueno sí, hay que para allá! ¡Vamos a la tía de la encana! Eh, hay gente aquí, bro ¿Tenéis alguna balita de sniper? Alguna Alguna soltada Gracias Eh, recuerdo que en verde había malo, eh Sí, sí, sí Sí, 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 hay que pagar, o sea que... Vale, vale Se están cogiendo un coche en las casas de enfrente para irse Sí ¿Para irse a lo alto de la montaña? ¿Por la derecha? ¿Por la derecha? Sí No, 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 no. Se van a dejar aquí, le he evitado algo, tu Atención El equipo enemigo está rastreando vuestra... Aprovechar que esta está sin los días Mira, os corremos vivir gratis Un bala de sniper acabo de agarrar yo Pues con este cierre y este modo yo me iba ya a buscar a Quasimodo Con este cierre y este modo Si porque las casas están luego a salir y se va a cerrar por aquí por la montaña O sea, aguantamos borde y que vayan viniendo Lo mismo se han cogido la montaña, si se han cogido la montaña arriba en el coche Pero bueno, espectacular la que me están dando eh Ha batido el tonto que te daba Y no le pude rematar Me dice para acá arriba Vamos a hacer limpieza de montaña, no te quedes sol, no jodeis ahí Si, va para la izquierda, vente, vente Bueno Han caído balas por aquí detrás, a la derecha Pues por eso, por eso, venirse aquí Y cubrimos el borde ¿De la derecha es hacia donde voy yo? Sí, sí, creo que sí, han caído balas de esta dirección Ni mochila, tío Como de por ahí eh O por ahí eh Voy a mirar dentro de un coche Si, que mierda ahí dentro Un coche, un coche, un coche Vale, lo veo Crackeao Madre mía, cuanta mala que da la gente, no cae ni uno Cuadruple kill Ballestazo a la gloria Las tarjetas me las han medido, cuidado eh En nuestras casas Bueno, pues esos cuatro han quedado ahí muertos Yo es como si no lo tuviera Va por dentro del hangar Que si queréis vamos a chupar estos cuatro fiambres eh A ver si tienen ataques Tiene que haber, no, rojo tiene que haber alguien aquí La misma puta ventana Me ha batido a través de la ventana, tío Alguien llega para darme un toque morre, tío Puedo llegar, puede llegar Vale, muerto vos Otro rematado O sea que hay más de uno ahí, no? Eh, 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 que viene, que viene Que viene por la banda, detrás, por el lateral Por el, 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 por el Vale, 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 vale Me puede levantar, Jason Si Plackea, plackea, plackea Un aéreo, un aéreo, un aéreo Me tiene, me tiene un aéreo, tú Hay que moverse Vení para arriba de la montaña Tengo siete de las de sniper El de la ventana afuera Vale, tengo otra El de la ventana de la casa está sin placas Están saliendo, están saliendo Van a ajustar a las otras casas De nada Vale, no veo una mía Una sin placas, vale, la han matado, asistencia Me acaban de dar Vamos por la montaña arriba No, espérate, entran en zona ¿Y de placas? Tiradme, tiradme munición Yo llevo cinco ahora mismo De fusil de asalto Toma Unas balitas de Cecil Cayendo unos paraquellos en las casas Otro más en el tejado Sin placas Otro en la primera casa, cuidado, eh Hay dos equipos, un equipo en cada casa En la ventana azul hay gente, cuidado, eh Vale Vamos a coger cobertura que no nos rematen ahí Ahí si te tiras te remata el de la casa azul, ¿no? ¿Qué es eso? Mamando con vosotros Pues uno rematado ahí en la casa, se están cazando de casa a casa Hay que tener cuidado con el bosque por detrás, eh ¿Tenemos ataques y cosas? Yo tengo una ballesta, nada más Una caja de bala Sin placasete Eh, mira, mira, mira el cierre Podemos aguantar y luego coger la altura, eh A esperar y a la que salgan de las casas Machacarle, que son dos equipos Pues sí Y así nos aseguramos que no nos vengan por la espalda ahora Y no nos metemos en el sándwich Uno por ahí Está andando ahí dentro, eh En naranja Otro sin placas ahí No, pero está dentro del búnker, está dentro del búnker No da y falla Aguantar que van a salir de las casas Otro sin placas en las casas Les pilla gas, eh Por detrás, por detrás, chicos Por detrás, por detrás Chico, detrás, arriba Sin placas el que va por el gas Se morirá en el gas, el gilipollas Con la vuelta que está dando No hay peres naranja, no hay peres naranja mirándonos Cuidado Ahora vamos por ellos Hay que limpiar, que no podemos bajarnos aquí Que viene el gas No me quedan placas Naranja, sí Visto, vení Toma, te tiro un par de placas Yo también estoy sin placas Tira ahora aquí en zona Yo tengo la caja, eh Ahora la tiramos Cuando me digas la tiro Tira la de aquí Tenemos que limpiar a los de arriba, eh Sí o sí Vale, pero abajo no hay nadie Por ahí abajo van Dos mazos y abajo en la derecha Tienes uno cerca a tu derecha Cuidado Falta el de azul, eh No tiene más que la de la derecha, eh Cuidado Cuidado Ahí detrás de la Vale Izquierda arriba Vamos izquierda arriba Tira una caja de balas Vamos por el borde Por el borde Por arriba izquierda Se está pegando ahí al otro lado Me parrimos Usamos una puta escoba Y dos se pegaban aquí, eh Los tenemos a juego aquí ahora, eh Coño Equipo aquí a la izquierda Me pongo placas Usar los ataques Usar los ataques Me dispara, me dispara Ah, muero Quiero un equipo de cuatro Ahora le tiro un ataque No me deja Ataque, rapido No, aquí va, aquí Es la izquierda Por delante, es marcada ¿Dónde está? Me maté, me maté Me tiré el ataque Por la derecha Tengo dos partes ¿Tenéis alguna? Sí, aquí Me acabo de rematar ¿Dónde está? ¿De izquierda? ¿Habatido? ¿No? ¿Otro, otro, otro? Mierda ¿Dónde? 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 ¿Pero no lo tiene? Y coño, pero hay que decir dónde Me he quedado quieto Esperando a ver dónde Cuando tenía Podía de rematar último Es más fácil Hay que decir dónde No decir aquí Me da otro ¿Dónde? ¿Hay tierra? ¿A derecha? ¿A atrás? ¿Dónde? 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 Bien, chavales Bien Cuidado, eh Eh, soy sargento Sí, nos han cambiado Este juego va genial Es verdad Esta es la partida Del paquetón ¿Qué paquetón? Ya, ya Uff Qué título, ¿no? Ya ves, eh Gracias Grande Qué paquetonazo ¿Qué paquetón?